Al cumplir 65 años, echamos la vista atrás. Recordamos toda nuestra vida. Los primeros pasos. Los cumpleaños. La familia. Aprender y crecer. Equivocarte y caer. Levantarse. Coger impulso. Y volar. Y soñar. Y con esfuerzo, hacer los sueños realidad. Sentir, llorar y enamorarse. Reír, disfrutar. Descubrir nuevos mundos. Y formar una familia, sea como sea, con gente que te quiere. En todos estos años nos hemos dado cuenta de que lo más importante para el Pozo Alimentación es ser uno más de la familia. El Pozo Alimentación. 65 años en tu vida.